¿Quién ha venido esta noche, Marti? El Papá Noel Bueno, ¿a quién visteis ayer? A Papá Noel A los Reyes Y a los Reyes Bueno, mamá Una cosita de muñecos Una cosita de muñecos Chicas Amiga, los Reyes Una cosita de muñecos ¡Qué bien! Mira, aquí arriba está la camita Y a la escuela de la turquía Y aquí está la tele Y aquí está para ambos Y aquí está la cocina Y yo quiero que mamá La cosita no te ayunan, ¿eh? Esos no traigan son una cosita ¿Los Reyes más? Esos que os habéis portado muy bien Pero nos han dicho los Reyes Magos Que todo es para compartir la tata y tú No hay cosa para Martina Ni cosa para Mía Es todo de las dos Mira, se enfada Mira, se enfada Voy a traerme una barra Bueno, os vamos a abrir los regalos Vale Coge uno, venga Todo es para compartir, ¿eh? Un más chiquitito Muy bien, hija Coge uno ¡Hala! Hola y estimina pelo no me puedo creer eso no lo veo hola amor un horno para hacer casquillas de plastilina y me gusta me gusta mamá y tú llevas eso a mi cuerpo para hacer pasteles que chula para comer pero eso no se come mía es plastilina es para hacer comida de plastilina si pues yo se lo voy a dar a mi barri ¿te gusta mía? yo se lo voy a dar a mi barri y ya verás que el hijo va a estar vale una, dos y tres esto está duro esto está duro una muñeca barri lleva vestido una muñeca de barri para la casita la que yo quería ¿esa es la que tú querías? ojo, los reyes una muñeca de barri no 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 ¿a qué? ¿cómo se llama? ya 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 No se puede Ay, lo consiguió Marti, vamos Marti Mira lo tiene Marti, ya lo tienen mía Por aquí, por aquí Me gusta el pink Pero tiene cositas dentro, Marti Lleva como confeti ¿Cómo es? ¿Qué color es este mía? Blue Qué guay, para la cocinita, me han traído Yo lo voy a hacer para casa Lo va a vivir esto mamá No, 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 eso Es un unicornio Es un unicornio gigante Pobre mía, ves a montarte ahí Mira, me voy a montar un unicornio gigante Toma Papá Ella no suelta su bote Oye Esto Para mí me lo quiero Ahora Chula Chulo Ah no, tenedor 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 Tenedor, mía Papi ¿Cover? Sí Papi, ¿Cover? Sí Papi, ¿Cover? Mira la queso A ver Le llamaba plastilinas aún Ya Más Oye, si me ponemos en la mesa Para que no se manche la plastilina, Marti Venga Ya no hay más No hay más Venga Mi piazcina 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 ¿Qué es chulo? Sí Voy a echar un corazón Mira lo que voy a hacer Hecho Para correr Para correr, ¿eh? ¿Te gusta mi vida? Mucho Mira Que no, blue Blue Cuando el blu se parta, cuando el blu ¿Cuándo? Ella quiere sus cosas Ahí tenemos un corazón No 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 Gracias.